Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo o que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos resulta que pues Wendy está saliendo con Irene en un festival de jazz se fue con la mas abuelita del grupo con la reina abuelita pero no mas que boa Irene pues les dejamos la nota, disculpen si no hice vídeos seguidos estaba mal del estomago, Wendy disfruta del festival de jazz de seúl con Irene, un vaso de cerveza, red velvet Wendy reveló su rutina de fin de semana con Irene, el 29 de mayo, Wendy publicó varias fotos en Instagram junto con el pie de foto que decía, con mis seres queridos, con mamá, a juzgar por los comentarios y las etiquetas, parece que Wendy visitó el festival de jazz de seúl 2022 celebrado en el 88 long field del parque olímpico con su madre y sus conocidos, Wendy posa con una bebida en la mano entre la multitud, parece que le gusta la cerveza, Instagram de Wendy de terciopelo rojo en particular, las fotos con la miembro Irene llaman la atención, ambos disfrutan al máximo del festival y de su libertad, la estrecha amistad entre Irene y Wendy también se transmite a través de estas fotos, los fans de todo el mundo respondieron a los dos con emoticonos cardíacos, es mi idea pero yo siento que Irene y Wendy están solteroski para los panas para las chicas bueno no sé, pero están solteras porque así no más no se las ve salir a las chicas, cosa que nos gustaría nos encantaría a muchos fans que estén solteras pero aquí realmente para mi parecen solteras aunque si las personas con pareja igual se divierten pero no sé es como algo en mi a menos, que haigan salido en pareja, bueno se acusa a una empresa de querer sexualizar a una menor de edad, les dejamos la nota, los cibernautas se enojan ante la declaración del grupo conceptual sexy girl crush sobre la adición de un menor a su alineación literalmente solo están esperando a que se vuelva legal para explotarla, uno de los temas más candentes y que ha causado muchos debates es la idea de que los ídolos debuten a una edad temprana, para muchos internautas, parece que la edad de los ídolos es cada vez más joven y ha planteado preocupaciones sobre los temas de la sexualización, el trabajo de parto y muchos más, recientemente, un grupo ha sido criticado con respecto al tema de tener menores en el grupo, y es girl crush, girl crush es conocida por su concepto provocador y sexy arroba nugu promoter twitter contrariamente al nombre del grupo, girl crush tiene un concepto muy maduro, el grupo se fundó por primera vez en 2019, son un grupo de actuación de baile con un concepto sexy que existe desde 2019, el grupo está formado actualmente por 3 miembros, taeri, cia y bomi, ofición de chica cruz oficial y outube, ofición de chica cruz oficial y outube a pesar de su concepto provocador, el grupo ha sido elogiado ya que todos los miembros están maduros, parecía una forma de empoderamiento femenino, sin embargo, el grupo perdió recientemente un miembro, y muchos se han preguntado si se revelaría un nuevo miembro, sin embargo, se plantearon preocupaciones cuando la cuenta de twitter arroba nugu promoter compartió que el miembro más reciente del grupo supuestamente iba a ser ayun, un ex miembro de baba and blaze que nació en 2005, ayun debutará con el grupo, pero nació en 2005 arroba nugu promoter twitter en el tweet, la cuenta no solo compartió su ira al ver la edad del miembro más nuevo, sino también el hecho de que ayun tiene un historial previo de actuación con el grupo, incluso cuando tenía tan solo 14 años, cuando se compartió el tweet, los cibernautas no pudieron ocultar su ira por el anuncio, compartiendo que, aunque los ídolos están debutando jóvenes, es completamente inapropiado para un grupo con este tipo de concepto, en particular, como girl crush se gestiona a sí misma, parecía inimaginable que esto pudiera suceder, después de las acusaciones, la misma cuenta de twitter reveló que la agencia hw entertainment emitió una declaración sobre el tema, aunque se negó que ayun fuera la miembro más reciente, la declaración tenía una postura vaga que enfatizaba que ella estaba entrenando con el grupo y que esperarían a que ayun fuera mayor de edad antes de que ella se uniera al grupo. Sin embargo, para muchos, la declaración era igual de preocupante para los cibernautas. En particular, muchos expresaron su preocupación de que ayun todavía estuviera practicando y realizando este concepto, y era solo cuestión de que la empresa esperara que ayun llegara a la edad legal. Otros explicaron que solo porque fuera legal, no cambió su madurez. Después de que se hiciera la declaración y el grupo recibiera una reacción violenta, las cuentas de redes sociales de girl crush se hicieron privadas. Sin embargo, junto con la compañía y el grupo que ganaron reacciones violentas, muchos compartieron su ira con los padres de ayun por no impedir que su hija participara en girl crush. En particular, resurgió un viejo vídeo en el que ayun explicó que había dejado la escuela y que, aunque su padre quería que siguiera estudiando, su madre no era tan estricta. Para muchos, la declaración publicada por girl crush fue una prueba de que el problema de los menores que debutan o son sexualizados sigue siendo un gran problema en la industria del kpop. Para mi hay dos tipos de sexualización el tipo lolita que es ponerlas todas tiernas y el tipo de ya saben que es ponerlas más sexics cuando son menores y creo que esta empresa no es la única y creo que en Japón se ve más del tipo 1. Y en Corea son ambos en sí pero Japón es el rey de el primero, siento que en este caso deberían de ponerse todos los fandoms y como sea que no debute, nada en contra de la empresa ni de las chicas pero el concepto no es ni para una chica de 18 años. Podría ser 25 y eso si es que las chicas quieren pero no entiendo que ganas de hacer debutar a chicas tan menores, si de por si 25 es joven 18 es mega joven, no mamen que miedo el mundo de la fama, pero en fin que podemos hacer. Bueno amigos resulta que a Nayeon se la está relacionando con Jope porque pues en una salida donde estuvieron algunos chicos de BTS donde estuvieron algunas chicas de BLACKPINK y también de TWICE pues resulta que estaba Nayeon y se dice que, cenó junto con Jope, y esto déjenme decirles no fueron los coreanos porque días atrás lo vi yo en un tiktok pero luego les dejamos el vídeo en donde pues pasan más las pruebas y obviamente vamos a decir quién es la persona que lo descubrió. Les dejo la nota de Kvizzom. BTS J-Hope y TWICE Nayeon pueden estar saliendo, afirmaron los internautas. Después de BTS V y BLACKPINK YENI, BTS J-Hope y TWICE Nayeon son los próximos en verse envueltos en rumores de citas. Como principales grupos de K-Pop en las industrias, la vida amorosa de los miembros de BTS y TWICE nunca deja de llamar mucho la atención. Recientemente, los internautas están señalando ciertas pistas de una posible relación romántica entre BTS J-Hope y TWICE Nayeon. BTS J-Hope y TWICE Nayeon pueden ser la próxima pareja de poder de K-Pop. En particular, se tomaron fotos recientes de Instagram de J-Hope y Nayeon en el mismo restaurante francés, lo que dio lugar a sospechas. Además, los internautas afirmaron que los ángulos de las fotos de J-Hope y Nayeon hacen que los dos parezcan sentados uno frente al otro, y ambos ídolos pidieron los mismos platos. Sus horarios de registro también parecían ser los mismos. A partir de este momento, eBay Hip Entertainment, cuyas áreas de J-Hope y Nayeon, permanecieron en silencio ante este nuevo chisme de citas. Además, muchos fans están defendiendo su ídolo, diciendo que los dos podrían haber cenado en días diferentes, y los platos que pidieron son probablemente exclusivos en el restaurante. Por el momento, no ha habido declaraciones oficiales de ambas partes. Anteriormente, también se rumoreaba que otro miembro de BTS V estaba saliendo con Blackpink Jenny debido a una foto que se dice que son los dos ídolos en G-Hood. Sin embargo, muchos fans propusieron que la foto fue editada a partir de un metraje de V.J. Hope en el programa de BTS In The Shop, e incluso sospecharon que eBay estaba levantando el rumor de enterrar el escándalo de violencia escolar de Lee Serafine King Daram. Jenny BTS V La foto que puso en marcha los rumores de citas de BTS V y Blackpink Jenny Jenny BTS V Los fans han estado diciendo que fue editado a partir de esta escena de V.J. Hope. BTS V Jenny Todavía no hay comentarios tanto de YG como de eBay. King Daram lo que llevó a suponer que el tema de las citas era una obra de comunicación en nombre de eBay, para encubrir las controversias en torno a Lee Serafine King Daram. Como las citas todavía se consideran serias entre los fans del K-Pop, la gente ha estado exigiendo que las agencias emitan confirmación o denegación oficial. Sin embargo, en ambos rumores de citas, solo recibieron un silencio asombroso. Bueno yo siento que si pueden salir porque saben hay un vídeo donde básicamente se están sentando en la misma mesa. Incluso se puede ver como pues es literal la misma mesa a menos que por opción de ellos se hayan sentado pues en la misma mesa pero a diferente tiempo lo cual también es bien sospechoso. Aunque yo sabía que a Jope le gustaba Jisoo según rumores pero quizás ya pues se aburrió y conquistó a la poderosísima Najeon Lacastor, ¿será que podría salir una pareja así top de nuevo? Wow. Aunque si esto se confirma dudo mucho que eclipse a Taehyung y Jenny porque esos dos son los más famosos de su grupo pero si esta pareja daría mucho de qué hablar, para serles honesto. Gracias. 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 Gracias.